¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y de esta ocasión chicos les traigo un video bastante informativo Espero no equivocarme en estas filtraciones porque son cosas que, bueno, a pesar de que son reales Pues vaya, creo que el día en el que se filtraron es de dudosa procedencia Porque es el primero de abril, ya saben que en algunos países primero de abril significa día de los inocentes Entonces, bueno, de hecho yo ya me comí un super troll respecto a Titanfall 3 Andrew McCord o McCoy, no sé quién de los dos fue porque cambió su imagen de perfil Subió un trailer, un supuesto teaser de Titanfall 3 y me lo comí Entonces, bueno, de hecho yo hasta estaba planeando hacer video reacción y todo Pero bueno, eso no es lo importante del video del día de hoy Lo importante es que, como dije, se filtraron varias cosas Y bueno, primero quiero mostrarles lo que son las imágenes de cosas que se han filtrado Porque lo primero que tenemos ya, ahora sí, es el render de un cuerno que vamos a tener como charm Este, los cuernos, pues bueno, ya saben, son respecto a cosas vikingas Este es en donde los vikingos veían su hidromiel, todo eso De hecho, pues todo esto es referente al evento de Bloodhounds Creo que no hay que explicar eso, pero bueno, a mucha gente a veces como que le cuesta entender estas cosas Entonces por eso mismo lo explico También tenemos lo que sería un dracar, un barco vikingo, como ustedes lo quieran llamar El cual ya está también mejor renderizado y en mi opinión se ve muy bien Pero el más bonito es el que a continuación les voy a enseñar Porque este es un cuervo con diferentes runas Y estas creo que no se alcanzaban a ver anteriormente Ahora ya se ve que incluso el cuervo en sus tres, bueno, en los tres ojos Yo creo que quiero creer que el ojo del medio es como un tercer ojo Pero tiene como un líquido Bueno, yo he tenido juguetes que tienen líquidito adentro y se ve bastante cool cuando se mueve Entonces se ve bastante padre, ojalá que cuando vayas caminando, corriendo, todo eso Ese líquido también se mueva, eso es lo que valdría por completo la pena de este charm Incluso abajo tiene como unas runas también y las tiene como colgando Ojalá todo esto se mueva porque esto haría súper interesante este charm Por lo menos personalmente me gusta por varios detalles así Y ya por último tenemos un charm bastante raro y creo que legendario podría llegar a ser Porque es un charm de Grey saliendo de su portal Pero no es un charm cualquiera Como ya sabrán, este forma parte de la colección de los Bubbleheads Algo así se llaman Entonces son como que charms extraños que hay de leyendas Y si ahorita hay uno así de Grey No me sorprendería que después saquen uno de Octane con su Jump Pad Uno de Causty con la Trampa, algo así, no sé Pero siento que este va a ser una pequeña revolución para los charms de los Bubbleheads Y ahora sí ya pasemos con lo caliente, con lo extenso Porque aquí hay varias cosas que les tengo que explicar Primero que nada chicos, amigos Se ha filtrado lo que sería un Bloodhound haciendo Wildrun Yo sé que a lo mejor no se ve bien la imagen, discúlpenme por eso Pero amigos, esto es una animación encontrada por uno de nuestros compañeros Me parece que este fue Tobias el que lo encontró Si no es Rooktal, de todos modos abajito en la descripción Ya saben que siempre les dejo los créditos de mis compañeros dataminers Vaya, no sé qué decir Es que hay varias cosas como les digo O sea, esta animación fue filtrada el día de hoy Primero de Abril A lo mejor fue liberada hoy para trolear a los dataminers No tengo la mínima idea No quisiera tomarme esto como que algo de verdad va a ser Pero es que, chavos, también hay una igual de Gibraltar Supuestamente va a ser un buff que van a tener Aparte del que se les va a venir algunas leyendas Entonces, no sé No quiero dar información errónea Simplemente les estoy dando varias posibilidades de las cosas que podrían o no ser De cosas que ya tenemos algo de conocimiento Sin embargo, creo que como siempre les he dicho Las filtraciones son a perspectiva de cada quien y como las quiera tomar Pero bueno, pasamos a lo siguiente También tenemos una animación de Bloodhound algo extraña Haciendo un baile algo extraño Muchos lo comparan con el Joker Que las veces que ha bailado así No sé, la verdad, yo no recuerdo haber visto al Joker haciendo este tipo de bailes O sea, sí, pero no al Joker exactamente Sino a otros personajes Pero bueno, eso como dije Como les dije anteriormente Es cosa de cada quien como lo quiera ver y como lo quiera tomar Ahora, chavos, se viene algo también extremadamente raro Una animación de Bloodhound Que bueno, en Titanfall ya conocemos Pero creo que los chicos que han jugado Apex no saben qué onda Así que déjenme explicar En Titanfall podías hacer algo llamado Rodeo de Titán ¿Esto en qué consiste? Prácticamente te subías a un Titán Ya sea para destruir una pieza importante del Titán Y bajarle vida Eso por lo menos en Titanfall 1 así era O en Titanfall 2 era para robarle una pila O ya han dado caso de que el robot no tuviera la pila Le metías un granadazo Entonces, amigos, esto es bastante interesante Es bastante interesante ¿Por qué? Porque también se encontró una animación de Bloodhound Haciendo dicho rodeo No, como les digo No, no, no se lo crean al 100 Porque realmente se filtró hoy Primero de Abril, Día de los Inocentes Yo estoy seguro de que incluso Respawn es capaz De hacer esto con tal de trollearnos O sea, ya después de lo que pasó con Forge Pueden meter cualquier cosa nada más así Como, ah sí, que los Data Mangers lo suban Y ya les vemos las caras de pendejos estos, ¿no? No sé, o sea No quisiera ilusionarme porque la verdad Esto se ve bastante bien Y ya hemos tenido filtraciones de Titanes Y Goliaths y todo Y los Prowlers Y bueno, creo que ya solo es cosa de que Lo veamos in-game No sé ustedes qué piensen Ahora, también cabe aclarar que Hasta ahorita están saliendo Como que los trapitos al sol Y bueno, salieron varias filtraciones viejas Y muchos Data Miners Al parecer las están catalogando Como si fueran para Titanfall 3 No es confirmar que sí estén haciendo un Titanfall 3 Sin embargo, los Data Miners Respecto a todo lo que había del PVE Respecto a las misiones y todo Nada, supuestamente Nada de eso era para Apex Legends Y por eso no lo hemos visto Sino era para Titanfall 3 Entonces, bueno No sé Yo quisiera emocionarme No, no les estoy yo trolleando No les estoy haciendo broma No, saben que yo no soy así La verdad sí me emociona este tipo de cosas Sin embargo, no quisiera emocionarme del todo Porque se siente feo ilusionarte Y luego ya que te decepciones Pero bueno Yo estoy cumpliendo con traerles esa información Quieren ilusionarse Quieren hacerlo Pues bueno Ya es cosa de cada quien Sin embargo, yo no les estoy confirmando nada Yo simplemente les estoy dando Varias posibilidades Que incluso los Data Miners Han descubierto Así que ahora sí ya Pasemos a lo siguiente Lo siguiente pues prácticamente Son animaciones de la Vault La Vault ya prácticamente Está dentro de Apex Legends Es cosa de que la activen Tenemos una animación De un personaje recargando la Vault Y tenemos otra de un personaje Examinando la Vault Incluso creo Creo No estoy seguro Pero en las imágenes que les puse anteriormente De los Charms El arma que estaban usando de modelo Creo que era la Vault Esta Vault es bastante diferente De la que conocemos de Titanfall 2 Porque tiene detalles nuevos O sea, es evidente 30 años después de Titanfall 2 Las armas deben de cambiar Todas de hecho cambiaron Y a pesar de que son casi las mismas Son casi idénticas No son las mismas Si tienen cambios Y todo Entonces bueno No me sorprendería en lo absoluto Que esta arma sea nueva Y que tenga una cosa diferente Para disparar diferente Ya se los había dicho Incluso se cree que podría Esta arma tener un Instructor O algo así Pero es algo Muy 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 difícil Que pueda suceder Así que chicos Ya tenemos mucha información Que no había salido Y ya se estaban tardando Recuerden Ya se los dije Por favor No se tomen en serio Todo lo que yo les traigo O sea A pesar de que les trato De traer lo más real Y lo más convincente Lo que tiene más Este Antigüedad Y todo A veces incluso nosotros Nos equivocamos Porque realmente Es la ventaja De las filtraciones Que nunca sabemos Si estas son reales O si no lo son Y bueno Regresando al tema De que Respawn Está trolleando hoy Pues justamente También liberaron Lo que sería Una Mozambique legendaria Lo cual a muchos Les sacó de onda Pero al parecer Está muy rota Yo la verdad No la he probado Ni siquiera he jugado El día de hoy Pero ya me han mandado Varios clips Ya los he visto En internet también Porque me salen Muchísimos en Twitter Entonces me he dado cuenta Que para empezar El arma tiene Nueve balas Para disparar Entonces con eso Ya es prácticamente Un arma rota Porque de por si La Mozambique Con tres Te tumba Pero necesitas Dispararlas bien Pero aún así Darle nueve balas A esta arma Bueno no sé cuánto Vaya a durar Este mame De la Mozambique Dorada Pero sí que les recomiendo Usarla Porque es un buen arma Y ya para acabar Prácticamente con el video Chicos recuerden Que mañana Es el estreno De Stories From The Outlands De Bloodhound O sea no sé Si mañana vaya a empezar También el evento De Bloodhound Sin embargo hay que Tomar en cuenta Que mañana Sale el trailer Un trailer Que hemos estado esperando Literalmente Durante meses Por lo menos yo No sé si ustedes También tengan El mismo hype Que yo No sé por qué Presiento que esto va a estar Al mismo nivel Que Void Walker O algo así Estoy pensando incluso Comprar Apex monedas Para comprar La skin de Bloodhound No sé la verdad Estoy muy emocionado Pero bueno Mañana Estoy pensando hacer Video reacción Ya sea en vivo O en video Entonces no sé Ustedes díganme Que creen que sería Lo más recomendable O lo mejor Creo que mejor Lo voy a dejar En Este Aquí arribita En la encuesta Para que ustedes me digan Si quieren verlo Este En vivo O si quieren Que mejor En el video Ustedes me dicen Y ya vemos Ufex Y lo vemos Todos juntos Porque la verdad Es que es un evento Bastante Épico Que creo que no hay Que dejar pasar Así que bueno chicos Por mi parte Ha sido todo Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Y les haya informado Más que nada Porque bueno Todo lo que se viene A lo mejor Todo lo que nos están Trolleando Es información Muy 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 importante Que no debemos De dejar pasar Así que Ahora si Me despido Cuídense Los quiero Y hasta la próxima Adiós